Es difícil encontrar el camino a casa. ¡Yohanna! ¡Yohanna! Damas y caballeros, soy el capitán Jefferson Kyle Kidd y estoy aquí para traerles noticias desde nuestro gran mundo. Le pagan por contar historias. Nunca había oído hablar de eso como una profesión. No es una ocupación de ricos, como puedes ver. ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡No voy a hacerte daño! ¿Me entiendes? Amigo. Aquí pone que te llamas Johanna Leonberger. Los indios te acogieron cuando atacaron a tu familia seis años antes. Su padre, su madre y su hermana fueron... bueno, fallecieron. Tiene familia en Castroville. Capitán, ¿por qué hace esto? Necesita reír y soñar. Necesita nuevos recuerdos. El camino está cortado. ¿Eso dice la ley? Ahora sí. Capitán, tú, Johanna. No tengo ni idea de cómo se cuida a una niña. Es una fotografía. Es mi mujer. ¿Tienes buena mano para los caballos? Eso es un caballo. Caballo. Capitán. Capitán. No te equivoques. Capitán. Dicen que es esa cautiva de Wichita Falls. ¿Qué quiere? ¿Cuánto pides por ella? Esta niña no está en venta. ¡Johanna! ¡Johanna! ¿Piensa que es India ahora? ¡Salta! Lo es a medias. Amas y caballeros, estas son historias de hombres y mujeres como ustedes que esperan que lleguen tiempos mejores. ¡No os la daré! ¡Y la voy a llevar a casa! ¡No os la daré! 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 Gracias.